Providencialmente este año celebramos la fiesta de San Matías entre la fiesta de la Ascensión, la solemnidad de la Ascensión y la solemnidad de Pentecostés. Y es precioso porque justo la elección de San Matías fue en esos días entre que Jesús había ascendido al cielo y mandó a sus apóstoles permanecer en Jerusalén, permaneced en la ciudad hasta que recibáis la promesa de mi Padre entre ese momento y la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Virgen María. En este momento la Iglesia naciente tenía una conciencia clara, muy clara, de su limitación. Los apóstoles tienen una conciencia clara de la limitación humana. Han experimentado lo que es que uno de los doce, uno de los que han compartido la intimidad de Jesús, uno de los que han conocido su corazón, de los que han escuchado sus palabras, de los que han compartido hasta la última cena, de los que han visto los signos, los milagros, han traicionado al Señor. Y al mismo tiempo son conscientes de que Dios sigue haciendo su obra, de que la debilidad y la pobreza humana no es un impedimento para que Dios realice su obra de salvación a través de la Iglesia en el mundo entero. Y por eso se ponen ante el Señor y le piden a Él, Señor, Tú que penetras el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para que ocupe el puesto de este ministerio y apostolado del que ha prevaricado Judas para marcharse a su propio puesto. ¿Son conscientes los apóstoles que el apostolado, que su misión, que la Iglesia, no es posesión suya, sino que es de Cristo y que es conducida por el Espíritu Santo, fijaros, ya antes de haber recibido la gracia de Pentecostés. Esta fiesta de San Matías hoy nos hace redescubrir algunos elementos fundamentales del inicio de la Iglesia y de nuestra fe. Y entre ellos, que nuestra fe se asienta sobre el testimonio de los apóstoles. Aquellos que estuvieron con Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Y estos apóstoles han dado testimonio de lo que han visto, de lo que han vivido con Él. Y sobre este testimonio se asienta la fe de toda la Iglesia. La Iglesia no es un invento, la Iglesia no está fundada por hombres, la Iglesia está fundada por Jesucristo sobre la roca de los apóstoles y después sobre sus sucesores mediante la imposición de manos. Y la segunda cosa importante que nos recuerda que nos hace redescubrir hoy es, como os decía al principio de esta homilía, que el Espíritu Santo conduce a esta misma Iglesia. Que a través de las vicisitudes, de las dificultades, de los problemas, incluso del pecado de sus miembros, el Espíritu Santo sigue conduciendo a la Iglesia de Cristo para que cumpla su misión. ¿Y qué tiene que hacer la Iglesia de Cristo? ¿Qué estamos llamados a hacer para poder vivir como Cristo quiso y como Cristo quiere? Pues volver constantemente al cenáculo, volver al origen, volver al principio. En los primeros capítulos del Apocalipsis, en las cartas dirigidas a las iglesias de Asia Menor, en una de ellas dice Jesús, conozco tu conducta, conozco tus esfuerzos, conozco cómo has trabajado, pero tengo contra ti que has dejado olvidar el amor primero. Toda la Iglesia y cada cristiano y cada uno de nosotros necesitamos constantemente volver al amor primero. Constantemente volver al amor primero. Volver a Cristo, volver al Evangelio, volver al cenáculo, volver donde comenzó todo y dejar que las palabras de Jesús resuenen en nuestro corazón. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. permaneced en mi amor. ¿Cómo permanecemos en tu amor, Señor, si guardáis mis mandamientos? ¿Y esto para qué? Para que mi alegría esté en vosotros y llegue a plenitud. ¿Y en qué consiste esto de permanecer en tu amor? que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos has amado tú, Señor? Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. No seamos siervos. Todo lo que he oído a mi Padre os lo ha dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, sino que soy yo quien os he elegido. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Qué misterio? ¿Qué misterio el don de la vida? ¿Qué misterio el don de la fe? No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Qué misterio el don de la consagración en la Iglesia el don del sacerdocio del Episcopado? Mirad, cuando miramos en la Iglesia a los sacerdotes, los obispos o incluso al Papa seguramente cada uno de nosotros tendría unos criterios para elegir. Si se hiciera una consulta cuando va a ponerse un párroco para un pueblo, si se hicieran unas votaciones como en política, pues cada uno elegiría una cosa, ¿verdad? Si tuviéramos que elegir quiénes son los que se ordenan sacerdotes o no, o quién tiene que ser obispo o no. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Qué importante es que podamos mirar nuestra vida y la vida de la Iglesia con la mirada de la fe y descubrir que es el Señor quien la conduce, que es el Señor quien la guía, que es el Señor quien pone a sus pastores. En esta mañana, en este martes previo a la gran solemnidad de Pentecostés, pidamos al Señor el don de esperar con María la venida del Espíritu Santo, de salir de nuestros racionalismos, nuestros criterios, también de nuestras tristezas, de nuestras desesperanzas y cansancios y salir de ellos porque viene alguien que nos saca, porque el Señor renueva sus maravillas, porque el Señor sigue actuando en un perenne Pentecostés sobre su Iglesia y el mundo entero, para que nosotros podamos creer en Cristo como nuestro Salvador y anunciar el Evangelio siendo testigos como aquellos apóstoles que dieron su vida por el anuncio del Evangelio, por el nombre de Cristo. Que así sea. Amén. Amén.